El informe que voy a presentar representa el trabajo de todo el equipo de la producción de la humanidad. Y la primera cuestión que quería marcar y recordar es que estamos trabajando alrededor de algunos ejes generales muy amplios, que entendamos oriente en todas las iniciativas y cada una de las decisiones que tomamos en la conducción de la facultad. Por supuesto, esto tiene que ver también con la delegación que el Consejo Electivo, los espacios que nos han votado, hace en el decanato, básicamente un proyecto, pero también respetando profundamente al Consejo Electivo aún en nuestras diferencias y intentando expresar la serie de políticas que de este Consejo también emanan. Nosotros nos proponemos y estamos trabajando en dirección a, diría, como tres grandes ejes de política. Por lo tanto tiene que ver con la inclusión y la democratización, y esto se expresa no solamente pensando en un sentido más clásico que es la disminución estudiantil, sino también poder incluir en nuestro proyecto, en el proyecto institucional político de esta facultad a cada vez más graduados y graduadas, a cada vez más organizaciones, a cada vez más actores de la comunidad, incluir en esas voces, incluir en esas necesidades. Y también el vector de la democratización, que no solamente se vincula con la forma de gobierno, que desde ya estamos planteando, que podemos discutir, algunas iniciativas que vamos a presentar, sino también pensar en la democratización como el eje que fundamenta tanto la realización de los concursos, como la discusión pública de las actividades que nuestra comunidad realiza, o las oportunidades que vamos intentando generar para nuevos sujetos, pensando en este sentido muy amplio, incluso en la democratización. Un segundo eje es más interno, está más vinculado con lo que llamamos la articulación, la articulación interna, nosotros partimos de un diagnóstico, que obviamente todavía mantenemos, ¿no?, de una gran fragmentación de la vía institucional, una fragmentación que por un lado se expresa, bueno, a veces hasta en que las áreas de gestión trabajan en paralelo, cuando tienen objetos comunes, proyectos comunes, esto es una alerta para nuestro equipo, una alerta permanente, porque nosotros tenemos sostenidamente reuniones de equipo, pero también entre carreras, entre áreas dentro del mismo campo, departamentos e institutos, departamentos entre las funciones que hacen al trabajo docente, de la docencia, de la investigación y la extensión, como los más clásicos, y también las áreas de conducción y las áreas administrativas, llamado sector no docente, ¿no? Esta mirada de pensar que la facultad es una, la facultad es una en todas estas dimensiones, y por diferentes historias, por diferentes tradiciones que hacen a la vida académica, a la forma en que se organiza el trabajo, encuentros y desencuentros, bueno, y muchas variables que podríamos incorporar a la análisis, nosotros partimos de una visión, de una fragmentación, de una desarticulación, que en realidad lo que hace es, digamos, hacer perder la energía de la combinación, hacer perder la energía de repetición o reiteración de distintos proyectos en distintas áreas, y sobre todo la falta también de discusiones comunes, de poder pensar lo común en la facultad. Esta es una línea que también se expresa en muchas iniciativas, ¿no? Y una tercera que nos interesa mucho sostener y profundizar, tiene que ver con la vinculación, con el diálogo y la vinculación de nuestra facultad, de los debates públicos, la participación, no solamente en discusiones, a partir de los aportes de nuestras especialidades, que obviamente estamos intentando potenciar, sino también como la facultad como actor político, ¿no? Y estas declaraciones que la facultad... Y cuando digo la facultad, digo toda la comunidad de la facultad, es decir, el consejo directivo que representa toda la comunidad de la facultad, intentando sostener una voz o una mirada en relación con las políticas públicas, con las políticas universitarias, con el consejo, en el consejo superior, que como saben nosotros integramos en una comunidad, y esa tercera línea de trabajo que tiene que ver con el diálogo y con el afuera, también está expresada en muy diferentes actividades que hacen a las diferentes áreas de gestión, ¿no? Quería empezar por acá porque también voy a hacer una especie de síntesis de iniciativas que están organizadas por secretarías, porque obviamente es la forma en que organiza el trabajo, la gestión, en el sentido de gestión, ¿no? de la facultad, pero reitero, así como van a escuchar que muchos de los proyectos y de los objetivos tienen que ver con las diferentes secretarías, reitero, hay responsabilidades principales en algunas iniciativas, pero el sentido general es el de la articulación, ¿no? En el área académica nosotros tenemos enormes desafíos que con una parte estamos encarando, algunos tienen que ver con difundir nuestras carreras, efectivamente reconocer, y yo me siento en algunas interpretaciones simplistas que se hacen en relación con la merma de la matrícula de nuestra facultad, yo creo que nuestra facultad tiene en este momento, efectivamente está atravesando un periodo de merma de matrícula, por muy diferentes motivos, ¿no? Que se hayan creado otras universidades nacionales, es un motivo que para nosotros es de celebrar, y en ese sentido que haya oportunidades para jóvenes, más cerca de su domicilio no podemos, sino celebrarlo, pero es un dato que tenemos que tener en cuenta, también en algunos campos, es diferente de otros, pero en algunos campos las oportunidades de los terciarios también se diversificaron, en algunos temas se diversificaron, y también los terciarios forman parte de las oportunidades que los jóvenes y las jóvenes están considerando en este momento, como para seguir trabajando, estudiando, trabajando en educación superior, y también, por supuesto, y no voy a dejar de reconocerlo, también procesos internos de nuestra propia facultad, que hacen a cuán cerca de los problemas estudiantiles podemos llegar a estar, yo creo que tenemos que mejorar, y en ese punto, digamos, vamos a seguir escuchando las demandas, y sobre todo las iniciativas estudiantiles, deberíamos poder mejorar en una, digamos, teóricamente se llamaría la retención, que es no solamente quienes vienen, sino quienes vienen y que se queden, ¿no? que permanezcan y que puedan terminar, eso es una línea de trabajo institucional. Entonces, decía, desde la Secretaría Académica, por un lado está una línea de trabajo de discusión de las carreras de la facultad, un programa particular que se llama Democratizando Filo, que tiene que ver con articulación con diferentes instituciones para difundir la oferta de la facultad, con el Museo Etnográfico, con el Paco Brondo, es decir, usar nuestras propias instituciones para poder llegar a más personas, pero también otras iniciativas que hacen a la mejora de las condiciones de recusar, en ese punto tenemos un interesante comportamiento de los pedidos de prórroga, esta es una línea de trabajo que fuertemente se desarrolla en conjunto, la Secretaría Académica y la SEGUE, ¿no? Los estudiantes recordarán, ¿no? No estamos dando validez de materia masivamente, lo que se está pidiendo es que cada estudiante que tiene pérdida prórroga lo haga individualmente, tenga una entrevista con el equipo de orientación, y bueno, y estamos teniendo alrededor de un 33% de aprobación con este sistema, en algunos sementes, en otros, que está entre el 33% y el 38%, y nos parece que es un ámbito interesante para seguir interagando, sobre todo porque el equipo de orientación tiene contacto con los estudiantes que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de hablar con alguien, con alguna persona en la facultad para poder también expresar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dificultades, y para nosotros también es una fuente de información significativa, ¿no? Avanzamos en la implementación del Guaraní. El Guaraní es un sistema que recordarán hace algunos años llevó a que la inscripción a materia sea una inscripción online, pero hay que ir incorporando diferentes servicios de la facultad, en este año se incorporó lenguas modernas, y bueno, y estamos avanzando con expectativa y por otra parte entendiendo que tenemos un tema, un problema que tiene que ir con la emisión de los títulos. Nuestra gran apuesta con el Guaraní era tener que tener menos chequeos internos para poder emitir los títulos, pero por el momento no se está pudiendo sacar automáticamente el título del Guaraní. Ese es el problema, pero estamos trabajando en esa dirección, ¿no? Por otra parte se está trabajando con algunas normas, con alguna normativa que en breve también va a llegar al Consejo Adjectivo, la resolución que regula las prácticas de la enseñanza, de las teóricas especiales, que hace tiempo se viene estudiando la necesidad de tener un marco más acorde con lo que en las prácticas se hace, una resolución vinculada con las equivalencias de la forma de aprobación que ya pasó por el Consejo Directivo, recuerden que se votó en el Consejo Directivo, pero en particular me quiero detener en un tema que seguramente van a discutir mucho, que es una deuda que tenemos y que vamos a tomar y la Secretaría la tomó, que es compatibilizar la normativa de cursada, las normas de cómo se cursa, cómo se aprueba, el régimen de calificaciones. Nosotros tenemos una cantidad de resoluciones y un régimen de calificaciones y aprobación y evaluación que puesto todo junto no es un sistema coherente y hay demanda desde hace algún tiempo del sector estudiantil y no solamente del sector estudiantil sino también del sector docente de poder trabajar en una línea que haga más claras las formas de evaluación, las instancias de evaluación, cuáles se toman los parciales, etcétera, etcétera, que creo que es un tema complejo, es un tema que sabemos que va a ser discutido, pero esperamos que sea lo suficientemente necesario como para que podamos llevar algunos consensos y poder avanzar en esta dirección. También se estuvo trabajando con la conformación del AIFO, el AIFO se votó hace dos años ya, el área interdisciplinaria de formación docente en la facultad y en esta dirección lo que los diferentes departamentos docentes estuvieron trabajando es, bueno, cuál va a ser el proyecto final del AIFO, qué características va a tener, cuál va a ser la función y cómo se va a transformar esa área de formación docente. Entendiendo que todos los departamentos tienen una responsabilidad en la formación de docentes pero que también es importante una coherencia del proyecto de nuestra facultad para la formación. Se avanzó en esta línea también en prácticas en contextos de encierro que es un enorme, también digo un enorme desafío porque la ley de educación nacional el sistema educativo establece, caracteriza el sistema educativo que tiene una cantidad de modalidades que desde nuestra formación no estamos atendiendo. Nosotros formamos profesoras y profesores para el sistema educativo para el nivel secundario para el nivel superior y el nivel secundario por ejemplo en este momento tiene ocho modalidades diferentes que bueno que no estamos atendiendo. Entonces este inicio vinculado con la práctica en contextos de encierro y poder diversificar los espacios de práctica sin duda estar en dirección y pensamos a ser cada vez más válida la formación que da la formación y en este conjunto de temas también vinculados con la formación docente se estuvo trabajando a partir del programa BATIC probablemente sepan recuerden o se enteren ya hace dos o tres años la Secretaría Pedémica de la Universidad propuso así como existe el BATIC que son proyectos que son apoyos a proyectos para la incorporación de tecnologías de la información de la comunicación en la enseñanza y en el marco de ese proyecto se está trabajando y ya está diseñado una línea sobre escritura académica con responsabilidad de la universidad para poder incorporar en la formación docente la educación sexual integral que tiene que formar una ley nacional y un campo de temas que la formación docente también tiene que adoptar y bueno y algunos itinerarios educativos que se están trabajando más en particular para el museo etnográfico para el museo de Tulicara para el Pucará para diversificar los recursos para la enseñanza que tienen nuestros docentes es un trabajo importante con geografía sobre sistemas geocresenciados bien si son son reitero los este hubo aquí que es la incorporación bueno es relativamente voluntaria eh 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 avanzamos en concursos de auxiliares y en esta en esta línea eh durante en 2014 se sustanciaron 24 concursos que estuvieron eh afectando a 70 cargos eh este segundo cuatrimestre este primer cuatrimestre del año 2015 tiene muchísimos concursos ya planificados y nos estamos preparando para una nueva convocatoria de concursos de auxiliares eh lo mismo lo mismo que concursos de profesores la el ritmo de concursos eh creo es un ritmo eh muy aceptable para el volumen de trabajo que tiene nuestra facultad eh y hay una decisión política que es la de eh hacer el concurso de todas las rentas de todos los cargos que tenga renta genuina eh según las prioridades que las juntas departamentales eh manda a la oficina de concursos y bueno y después según las disponibilidades obviamente de los jurados y este de las agendas pero tengo la enorme alegría y la y la y la tranquilidad de decir que todos los concursos que tienen renta genuina se están sustanciando eh y también hubo un trabajo y en esto están muy implicados los departamentos docentes eh en dos direcciones por un lado es recomponer las rentas docentes a partir del PROUM el PROUM2 fue es un programa del Ministerio de Educación eh Secretaría Cualquier Universitaria destinado a la ampliación de dedicaciones eh estas dedicaciones subieron las partidas en todos los departamentos y en este momento se están haciendo los concursos vinculados con esa ampliación de dedicaciones y el otro tema que también creo que es motivo de fue motivo de muchísimo trabajo y también de mucha alegría es que eh sostenidamente se están produciendo la cantidad de docentes adonores que tienen la facultad en abril había 158 en diciembre había 95 y después de estas últimas designaciones vemos cómo cómo esto continúa eh creo que eh tenemos un 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 trabajo por delante todavía complicado creo que tenemos un tremendo problema con la carrera de emisión eh digamos tener una carrera que tienen unos estudiantes no es un problema obviamente lo que sí tenemos que pensar es que es una carrera que está teniendo sostenidamente una matrícula muy alta y en ese punto también eh no solamente reiterar que haremos todas las cuestiones ante la ante el doctorado que sean necesarias que de hecho ya el año pasado tuvimos y tengo hoy a las siete de la elección de nuevo de la directora y renovaremos el compromiso con la carrera en esta nueva elección eh de 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 sostener que no podemos tener la facultad que esté en condiciones tan desiguales y además tan precarias eh en relación con las otras carreras ¿no? lo quiero decir claramente porque no decíamos a diferencia de los otros departamentos hay un trabajo importante vinculado con con la validez de los títulos con la validez nacional eh hay en principio en la carrera de artes fue la alerta y esto también es un tema que que nos está ocupando en el que estamos eh este reitero reduciendo la información eh y y actuando en la carrera de arte fue una de las carreras que tuvo algunas dificultades y pensamos que el problema de la validez de los títulos es uno de los temas que tenemos que encarar eh cuando cuando en los diferentes departamentos que ya sabemos que hay debates sobre planes de estudio eh se consideren y para poder avanzar también en 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 las discusiones que tienen que ver con la incorporación de nuestros graduados y de nuestras graduadas en en el sistema científico en general y en el sistema educativo en particular eh en el área de posgrado el área de posgrado tiene dos grandes objetivos dos grandes ejes de trabajo por una de una parte tiene que ver con el análisis sistemático el diagnóstico eh y la la es tan enorme del funcionamiento el el área de posgrado eh ustedes saben es el área de la facultad que creció y sigue creciendo eh y en este sentido hay una una cantidad de estudiantes una cantidad de maestrías los doctorados eh una inclusive alrededor de tres mil inscriptos que hacen que sea un volumen de trabajo muy importante desproporcionado tal vez con la dotación de personal que tiene eh por eso por una parte diagnosticar el funcionamiento poder ordenar ese funcionamiento es una gran línea de trabajo y no replanificar el crecimiento porque también tenemos una fuerte demanda eh de de crecimiento del posgrado eh en relación con con el analizar y diagnosticar eh por una parte hubo hay un nuevo reglamento se están poniendo nuestros posgrados eh en relación con la normativa de la universidad hubo que hacer algunos ajustes de los reglamentos de maestrías de doctorados pero lo que está trabajando el área y este año creo ya está presentando resultados es el poder eh identificar las necesidades de formación que tienen en particular los doctorados y las doctorandas y poder eh proactivamente plantear eh seminarios de doctorado históricamente en la facultad la presentación de los emisiones de doctorado estaba muy vinculada con los deseos los intereses y también la capacitación las formaciones de las personas y mucho menos con una planificación desde el análisis de las necesidades de formación el área de formación estuvo trabajando durante el 2014 en este punto sistemáticamente y eh fue avanzando en identificar reteros áreas de vacancia y a pedir seminarios para que se pudiesen cubrir eh también se está trabajando se elaboró un banco de evaluadores hay más de dos mil especialistas y el otro problema de funcionamiento tenía que ver y tiene que ver con bueno con a quién recurrir en la evaluación de planes de tesis o de como a un comisiones el jurado y bueno poder tener un banco de evaluadores poder tener un listado sistemático fue y es un aporte central que eh el año pasado se estuvo trabajando y hay algunos avances en en otras ofertas en nuevas ofertas reconociendo reitero áreas de vacancia por ejemplo nuestra facultad centralmente y una gran pregunta no tenía no tiene una maestría vinculada con la historia en el campo de la historia había quedado vacante y entonces aparte de una convocatoria de la secretaría se están trabajando en unas maestrías y bueno creo que son maestrías ¿no es cierto? son una maestría vinculada con la historia con la historia argentina también hay otras hay otros proyectos que están siendo analizados humanidades digitales estudios culturales estudios de impacto arqueológico arqueología histórica filosofía política políticas indígenas o sea hay algunas iniciativas que se están realizando en este momento y el año pasado sí se votó y lo votaron en el consejo electivo y lo quiero subrayar por una parte una carrera de especialización que se votó un proyecto conjunto entre la facultad de filosofía y letras la facultad de ciencias exactas y las facultades sociales vinculada y denominada comunicación pública de la ciencia y la tecnología ya tiene aprobación del consejo superior y se está gestionando la primera instrucción también se votó otra carrera de especialización educación en pedagogías para la igualdad y en contextos socioeducativos diversos y un programa de actualización llamado Universidad de Estado y Territorio abordaje integral de las prácticas socioeducativas territorializadas que bueno invito al consejero Llanes a conocer un poquito más en profundidad porque creo que compartimos bastante más de la revisión sobre la extensión de lo que apareció hoy y que en esta tanto en esta en este cobrado como en la actividad de extensión que voy a denombrar primero del área se está expresando una visión también respecto y en esto es subrayable que nuestra facultad tenga un programa de actualización que dirigido a docentes de la universidad y de otras universidades porque de hecho está bien que problematice la idea de que la extensión son cursos o sea básicamente uno de los ejes de este programa de actualización tiene que ver con repensar inclusive discutiendo la idea de extensión ¿no? ¿qué significa extensión hoy? no hay problema en tomar el concepto si redefinimos qué queremos decir y pensar las prácticas territorializadas por una parte también de una línea que viene desarrollando fuertemente nuestra facultad que es el trabajo con las organizaciones y no desde el lugar del famoso faro que algunos piensan que es la UAD bueno hay acreditación de carreras esta información por carrera está disponible y me imagino que puntualmente querrán saber pero lo que tenemos para desarrollar es que la aprobación y la evaluación en general de la carrera de la facultad es muy alta la mayoría de la calificación muy alta o sea tienen un prestigio importante y creo que tienen un prestigio y ahora no voy a decir ninguna novedad pero me gustaría recordarlo porque los posgrados de nuestra facultad surgen de acumulación de investigaciones surgen de equipos proyectos programas que a partir de años y años de construcción de conocimiento están en condiciones de ofrecer una profundización un paso más y esto es un diferencial de nuestra facultad nuestra facultad no convoca no arma posgrados a dos para determinadas necesidades del mercado sino que y en esto la comisión de posgrado de investigación y posgrado del consejo directivo es muy cuidadosa en este punto pero también tenemos que reconocer que nuestra propia institución nuestra propia comunidad tiene un alto consenso en relación con esto el posgrado es una expresión del crecimiento es una expresión de la producción de nuestros equipos y bueno y la otra línea que tiene posgrado que tiene que ver con el apoyo a lo que hay con este ordenamiento con esta gestión obviamente tiene mucho que ver con una cuestión de recursos de recursos materiales equipamiento las aulas este es un eje de trabajo que se tomó el año pasado y también con la difusión y por eso tal vez ya conozcan la página de Facebook ¿ahí está alargado? ¿está por alargar? sí, pero la página porque no la comunicación y la difusión de las actividades de posgrado también forman parte del fortalecimiento del área tal vez como una nota o una nota de color o no empezamos a hacer las defensas de las tesis en la sala del consejo nos parecía que bueno que finalmente la tesis de posgrado esa culminación es una de las es una de los logros más interesantes que tiene nuestra nuestra casa entonces bueno se usó esta obra que es la sala del consejo uno de los espacios más cuidados que tenemos en la facultad querido en el sentido institucional bueno que se haga la defensa de las tesis de posgrado también por una parte de nuestra valoración nuestro enorme desafío es poder pensar articularmente mucho más articularmente el grado y el posgrado además de la investigación y la extensión pero el grado y el posgrado yo creo que es una evaluación más política nosotros venimos como decía recién del crecimiento de los posgrados una manera digamos una proliferación y nuestro gran desafío es pensar que la formación que damos es de grado y posgrado pensar obviamente en las ofertas que tengan que ver con y profundizar la granidad pensar en esa formación no estoy diciendo en absoluto que se haga un recorte ni un recorte ni un empobrecimiento del grado lo que estamos viendo es que nuestros graduados y graduadas encuentran no solamente los graduados chinos sino de otras unidades académicas y otras universidades también pero encuentran en el poblado de la facultad un aporte de alta calidad para garantizar sus propios proyectos de investigación por eso pongo este énfasis nuestra facultad es que el populado se investiga y el posgrado es uno de los espacios donde esa investigación se pone en juego y también se fortalece y se amplía bien pasando investigación también podríamos decir tenemos algunos algunas tareas grandes grandes ejes de de trabajo y una de las grandes tareas de investigación tiene que ver con terminar de regularizar o de poner en funcionamiento el gobierno de los institutos nosotros tenemos una situación muy par en los institutos mandatos vencidos algunos institutos donde no funcionan las juntas nosotros tenemos un reglamento propio de los institutos de la facultad que claro tenemos una diversidad de pertenencias eso es un problema es un problema a atender de hecho hoy se votó el reglamento para los institutos UBA que fue acompañado ni con las universidades ni con los estudiantes este es un tema institucional que nosotros queremos en principio avanzar y solucionar porque tenemos institutos que no pueden renovar autoridades no pueden designar autoridades porque no están dentro de ninguna norma lo cual no significa que no podamos seguir discutiendo cómo se organiza la investigación en nuestra facultad se lo reitero tanto la regularización de los cargos la conformación de las jubilas la conformación de los claustros están siendo y fueron durante el año 2014 un eje muy importante de trabajo el otro fue el planteo el pedido la nueva convocatoria de los proyectos de reconocimiento institucional y la evaluación de una convocatoria que estaba trazada según me informan para la convocatoria de 2012 2014 hay 149 proyectos de reconocimiento institucional para la nueva convocatoria que se hizo en 2015 no sé si está abierta o todavía está abierta se están recibiendo todavía está abierta es muy importante que podamos enseñar estos proyectos de reconocimiento institucional son los espacios en donde los primos equipos empiezan a conformarse los graduados las graduadas inclusive los profesores más jóvenes empiezan también a dirigir proyectos y son espacios también que son una demanda porque las programaciones de la UBA tienen los requisitos cada vez más restrictivos y nos permiten tener equipos de trabajo evaluados con proyectos que fueron vistos por el propio consejo directivo y en ese sentido una primera etapa de formación también estaba empezando el año pasado se hizo una primera selección el proyecto de la sistematización de las actividades de investigación de la facultad el proyecto se llama la investigación de la facultad de filosofía y letras en los últimos 30 años y bueno durante el año 2015 esperamos podamos ya tener una primera sistematización recuerdan que el interés era saber qué se investiga en nuestra facultad pero no de una perspectiva de un listado de proyectos sino de una perspectiva analítica en que pudiésemos encontrar también como hacía al principio estas convergencias temáticas estas convergencias de proyectos que cuando vemos los listados no aparecen tan claramente se reunió finalmente se conformó la comisión de ética y elaboró un protocolo para el consentimiento informado son lineamientos éticos para la actividad de investigación en ciencias humanas nos estaba faltando un protocolo para algunos de los proyectos que inclusive por algunas agencias o por el mismo sistema o así estaba dedicado por uno evaluación ética nos estaba faltando y bueno creo que terminó la comisión y va a pasar finalmente por el consejo directivo del protocolo para el consentimiento y bueno y por otra parte tampoco voy a hablar con datos que tenemos en el informe publicado pero la relación de nuestra facultad dentro de la UBA en términos de UBA sin de becas la relación con las becas del SIN la relación con las presentaciones del CONICET sigue siendo excelente y muy buena ¿no? en general se aumentó la cantidad de becas que tiene nuestra facultad la proporción entre presentados y otorgados en las becas sí mejoró y bueno esto reitera algo que conocemos que es que la diferencia diferencial que tiene nuestra facultad para ofrecer es justamente la actividad de investigación y una de las líneas de trabajo que fuertemente está trabajando el área con los institutos y vinculado también con esta cuestión que se ha al principio sobre la cual directamente voy a volver muchas veces es que los institutos puedan tener una actividad más estrecha con los departamentos docentes una visibilidad mayor entre los estudiados porque además de que los UBA sí hay investigadores estudiantes que se están considerados dentro de la posibilidad de conformación de los equipos son formas de formación para la investigación que son totalmente reemplazables no ningún punto de investigación puede reemplazar la experiencia en algún proyecto más allá de que los estudiantes y las estudiantes que no están a casa no se terminen dedicando a la investigación pero sabemos lo que eso implica como formación incrementar la presencia de los institutos en la formación de grado en las actividades de grado de posgrado cuando digo los institutos estoy diciendo las instituciones porque las personas muchas veces son las mismas pero en esta fragmentación a veces están las mismas personas que se desempeñan en diferentes lugares pero no se termina de visualizar lo que está haciendo como proyecto de investigación pueda tener una presencia mucho más plena sobre todo en la formación de grado en extensión universitaria también tenemos dos guías estamos siempre pensando en cómo armamos nuestros propósitos y siempre pensando bueno cómo podríamos en extensión también estamos trabajando alrededor de dos grandes ejes de los grandes propósitos por una parte tiene que ver con inclusión educativa la bienestar estudiantil la tarea propia de la de la CV y la otra línea es la jerarquización de la extensión universitaria en relación con la inclusión con los trabajos hacia el claustro estudiantil y con el claustro estudiantil bueno al principio hablaba del tema de las prórrogas el tema de las prórrogas no es solamente no tiene como propósito solamente ver si alguien que usó la materia puede no tener que recusarla o puede no abandonar también tiene que ver con contribuir a visibilizar una oferta que tiene la facultad que inclusive se amplió de un equipo que puede al que se pueda recurrir el equipo está formado por especialistas también hay un equipo de tutores y tutoras que son estudiantes de los últimos años de las carreras pero lo que nosotros queremos contribuir a visibilizar es que pedir ayuda en algún momento por algún tema pedagógico o por algún tema personal o por algún tema administrativo bueno en todo caso tiene un lugar donde se puede escuchar y esa es la idea el equipo de educación viene trabajando hace mucho pero nos interesó y el año pasado se profundizó que este mismo equipo tenga presencia y visibilidad con los ingresantes con los becados los jóvenes que reciben becas de diferentes fuentes que ahora voy a nombrar y poder inclusive hacer seguimiento de algunas cuestiones o derivaciones de algunas necesidades más individuales más personales en principio nos estamos proponiendo un abordaje más integral de estos temas de estos problemas que tienen algunos estudiantes de la facultad cuando digo anterior digo el año pasado se otorgaron 186 becas de Bureche tenemos 184 estudiantes que tienen la asignación Progresar 51 de las becas Sarmiento creo que no logramos cubrir todavía el cuco en la U aquí en el beca Sarmiento es un tema y 262 becas del programa nacional de becas universitarias estos estudiantes entonces para nosotros no son solamente estudiantes que son becados se hicieron reuniones y estamos trabajando en dirección a pensar que el desafío enorme que implica de los estudiantes en nuestra facultad que nuestras familias o ellos mismos sus hogares tienen alta vulnerabilidad o están altamente vulnerabilizados porque no la tienen la vulnerabilidad nos demandan algo más que un programa de apoyo económico por eso el régimen transitorio de regularidad recuerdan el régimen transitorio el año pasado se recibieron 62 consultas por ejemplo el régimen transitorio de regularidad de evaluación y bueno como decía al principio se realizaron cerca de 700 entrevistas para promover también extensión sigue teniendo los servicios que más tradicionalmente los entrecomillas teníamos que es los equipos deportivos de la facultad yo no veo esto pero no tiene nada que ver con lo que yo haga porque todavía no puede ningún equipo deportivo pero tenemos equipos deportivos y el área de deportes como área en sí está siendo interpelada para poder pensar algunas actividades que sean un poco más a ver que actividades un poco antes siguen formándose en la facultad que está muy bien pero podemos seguir pensando el tema hay algunos proyectos que ya más particularmente se están desarrollando con otras organizaciones y otras áreas de gobierno por ejemplo tenemos el programa UPAMI que inclusive se votó algún curso el programa UPAMI que el año pasado tuvo 143 inscritos cursos de formación profesional que se dictan el convenio para el Ministerio de Trabajo que tuvieron 290 egresados en diferentes disciplinas de formación profesional y bueno y se están trabajando la diplomatura en fotografía y la diplomatura en interpretación de lenguaje de señas son dos demandas que hace tiempo venimos intentando dar la cabida y también la diplomatura en desarrollo local para la generación de empleo que tiene algo como un convenio para el Ministerio de Trabajo en relación con la jerarquización de la extensión vuelvo a un tema anterior vuelvo a esta cuestión de cómo se trabaja en esta facultad qué se hace en esta facultad sabemos que venimos de una estructura y venimos y estamos en una forma de evaluación del trabajo docente en la que la investigación es fuertemente valorada los incentivos que se fueron quedando en el olvido nadie creo se anima a eliminar problemas de incentivos pero están más bien en decadencia la valoración de la de la investigación fue sobredinacionada en los últimos años y definitivamente inclusive de la ausencia pero muchísimo más de la extensión y por eso a partir de algunas iniciativas más normativas estructurantes por ejemplo el reglamento de los cursos de las cátedras libres los formularios de los informes de los equipos la planificación actual de los equipos nos parece que eso visibilizar que se hace la misma controversia que hace un ratito hubo alrededor de una cátedra libre está visibilizando que la extensión universitaria es un eje importante que importa que se lo mira y cada vez más esperamos forma forma parte de de la dedicación de los de trabajo docente en aquellos que tengan dedicaciones semi-inclusivas o exclusivas también en esta dirección está ya finalizado el proyecto y lo presentaré dentro de poco la revista científica de extensión universitaria ese es un también vinculado con el programa de actualización universidad estado territorio vinculado con esta geratización que estamos impulsando para la ley de extensión pensamos que va a dar un salto cualitativo en las capacidades de elaboración teórica de las experiencias nosotros sabemos que el trabajo del territorio tiene el enorme potencial de estar al lado ahí ¿no? de estar ahí pero también muchas veces la enorme limitación de que el estar ahí se evapora cuando dejamos de estar ahí entonces una de las formas para pensar la la sustentabilidad y también la geratización del área es la producción científica alrededor de la extensión y por eso en breve se está proponiendo la revista y bueno también para ir rápido la facultad se presentó a una cantidad de convocatorias muy importante de voluntariados uanex de hecho la facultad que más uanex tiene aprobados de vinculación tecnológica con el ministerio de educación el proyecto convocatoria universitaria en los barrios y acumar los proyectos de extensión que es la autoridad de cuenca matanza de la ciudad y achuelo nosotros estamos en barracas estamos cerca estamos en el área y entonces estos proyectos tienen fuerte relación con organizaciones de la comunidad fuerte relación con organizaciones sociales y también convocan a otras universidades hay una línea importante de trabajo de colaboración con otras universidades existen la red SUNY que es la red de extensión universitaria y existen también diferentes iniciativas que van en dirección a fortalecer lo que nos parece que es el lugar que hoy tiene que tener nuestra facultad que es de colaboración de trabajo conjunto de recuperación de nuestras experiencias y también poner al servicio a otras universidades nacionales y sobre todo aquellas en las que compartimos territorio como la Universidad de Avellaneda por ejemplo que es ahí más las universidades que vamos a trabajar en conjunto reitero es una posición muy política no pensamos que competimos con las universidades pensamos que hay en cierre se está construyendo un sistema universitario que cada vez va a ser más complejo cada vez más diverso y que bueno también nuestra facultad tiene mucho para hacer ahí bueno y por último algunos de los proyectos más concretos en los que estuvimos trabajando que fue por ejemplo en Tecnópolis o sea algunos estudiantes que trabajan como guías y reitero las diferentes políticas que puedan tener convocatoria para estudiantes de nuestra facultad o para docentes de nuestra facultad en principio creo que nos hemos presentado a todas bien el año pasado creamos y recreamos en realidad la Secretaría de Transferencia la Secretaría de Transferencia ya había funcionado en el año 2000 y 2002 y la recreamos y la Secretaría de Transferencia tuvo durante este año el intenso la intensa tarea de trabajar en relación con las necesidades del laboratorio efectivamente de las necesidades organizativas de las demandas de los docentes y los administrativos del laboratorio y también buscar nuevas vinculaciones para que la enseñanza de lenguas que hace nuestra facultad pueda realizarse en otras organizaciones a partir de convenios nosotros tenemos por ejemplo los convenios de las líneas argentinas y poder profundizar esa línea el desarrollo de convenios y poder también escuchar y tener una mayor atención a otras demandas que puede haber de conocimientos que nuestra facultad puede ofrecer ¿no? hay algunos temas por ejemplo la formación en sistemas georreferenciados por ejemplo que aparecía como una necesidad que no es necesariamente la parte del idioma pero que a partir de las vinculaciones institucionales van apareciendo bueno y esta es una línea una semilla un germen que está trabajándose para poder reitero poder tener otros convenios y otro de trabajo con otras organizaciones organizaciones del Estado o de otras organizaciones que también requieran información por ejemplo los organismos de la función pública y de formación de agentes para la función pública es decir los trabajadores y trabajadoras del Estado que puedan más con cierta facilidad o con cierta cercanía en sus propios lugares de trabajo poder hacer los cursos nuestra facultad tiene un diferencial y también en conjunto con otras unidades académicas con otras facultades universidades en la certificación del idioma español la certificación de niveles del idioma español esa es una línea de trabajo que no solamente pensamos que tenemos que profundizar sino que también es una demanda vinculada con la línea de trabajo que en su momento voy a presentar que tiene que ver con las actividades del área de relaciones internacionales e institucionales la Secretaría General el año pasado tuvo también algunas metas globales y una enorme también una enorme tarea en intentar reunir diferentes actividades que ya se venían haciendo porque el programa de la organización del conocimiento se venía desarrollando ustedes saben que había una serie de videos que son por ejemplo tenían que ver con programas anteriores la línea de democratización del conocimiento se venía desarrollando fuertemente el área prensa también desde hace bastante tiempo pero lo que nos propusimos como también como articulación es volver a tener o tener un espacio común en que todas las actividades de la facultad puedan ser conocidas y ahí entonces se reformuló la página de la facultad vieron que la página de la facultad tiene fuertemente priorizadas las actividades de la facultad y menos las consultas más burocráticas que saben que todo el mundo hace en busca el calendario académico sabe dónde está el calendario académico pero se va a encontrar con lo que la facultad hace entonces pensar la página de la facultad repensar el área del mioclet es decir las comunicaciones periódicas las comunicaciones de decanato que laboriosamente elaboramos con el vice decano y la nueva apuesta que es la mediateca como el espacio donde están los registros de las actividades que se hacen en la facultad ya está la conferencia de Chomsky por ejemplo del viernes esas actividades que se hacían con muchísimo esfuerzo y que también se hacían y se volatilizaban a partir de la creación de lo que llamamos la unidad de los eventos académicos que también laboriosamente el año pasado empezó a tener su normativa su forma de trabajo digo creo que todas esas actividades se refuerzan entre sí ¿no? yo estaba mirando hoy a la mañana por ejemplo como estar en el Facebook hizo que la mediateca se viese más y como también en la página están los programas de radio de Buscando la Palabra Justa que es un programa de radio de nuestra facultad que cumplió 100 ediciones que también están en la página también son formas de difusión de lo que la facultad hace los debates que nos encuentran esto también es una apuesta importante para poder hacer crecer a nuestra facultad hay algunos proyectos que están en danza en este momento también vinculados con la televisión probablemente hagamos una nueva serie para el canal de encuentro pero bueno los invito a las invito si no los vieron particularmente a visitar las las producciones que hay en la página la mediateca en particular porque probablemente encuentren inclusive material agregado cátedra bibliografía y muchos de los de los que nuestra facultad está haciendo por ejemplo los 20 años de la Cácería de Derechos Humanos están también incluidos en la mediateca y ese es el sentido que tiene este lugar o sea conservar en un espacio de memoria articulado y ahora lo voy a nombrar con el repositorio institucional o sea pensar que todo lo que la facultad produce de diferentes formas pueda ser lo que valga la pena obviamente pueda ser recuperado de una manera relativamente sencilla ¿no? porque obviamente una vez recuperado casi todo puede ser pero si no está disponible es muy complicado uno de los ejes que este año tomó el área de la Secretaría General tiene que ver con la recuperación del Teatro del Centro Cultural Paco Bruno en Licio y en eso como en tantas otras dimensiones de la infraestructura es un trabajo conjunto con el área de hacienda y en particular la recuperación la estructura el arreglo se hizo con compañeros y compañeras no docentes de la facultad igual que la librería la voy a mencionar antes de un ratito pero ya que estoy lo digo es digamos la modalidad de gestión que tienen a veces las obras les dirían la importancia y ustedes lo vieron porque el martes en la sesión anterior el arquitecto Escobar presentó hay obras grandes que se hacen con grandes visitaciones se piden financiamiento y en general se tercerizan haber podido recuperar Paco Bruno con los colegas con los compañeros y las compañeras no docentes forma parte también de la misma alegría si estuvieron recientemente habrán visto que también se hizo un pulido de pisos y lo más interesante creo que está pasando es que además de tener actividades sumamente interesantes y educativas y locas digamos fue otro de los frics el año pasado no sé si alguien fue yo fui fue fue así interesante el parecería que estamos logrando que todos los institutos que están el 25 de mayo ya estén pidiendo organizar actividades en el Paco porque en realidad la idea es que el Paco Londo se visibilice como un centro cultural de la comunidad y eso significa que bueno las diferentes actividades que hagan los diferentes institutos puedan tener un lugar ahí así que bueno estamos en ese punto muy satisfecho y otra línea de trabajo que es una que es una gran un gran también un gran este una gran vía de articulación que pasó a hablar de la Secretaría General es que la dirección informática está trabajando en la construcción de diferentes programas de diferentes de diferentes circuitos y por eso quiero decir la dirección informática no solamente atiende la dimensión de la computadora del hardware sino que además desarrolla algunos procesos que tienen que ver con la facultad por ejemplo un sistema integrado de información y gestión de los concursos de auxiliares docentes lo hizo la dirección de informática los contenidos de la web y la forma en que se vuelcan los contenidos de la web obviamente la mesa de ayuda unificada y el portal que en realidad el portal es más que lo que se ve es un desarrollo lógico que en conjunto con un equipo que está trabajando de diseño que es el diseño de imagen institucional está haciendo que poco a poco me imagino que si ustedes lo fueron visitando lo fueron viendo poco a poco toda la información de todo lo que se hace en la facultad puede ser accesible en el portal en el principio extensión por ejemplo que dio muchísimo trabajo entrando en extensión se puede llegar a conocer todos los programas y todos los proyectos que se hacen en extensión nos interesa mucho subrayar el enorme esfuerzo que implicó para el área de informática la Secretaría General para la Secretaría de Investigación y los institutos en la producción de las revistas electrónicas en la ciudad o sea nuestra facultad en este momento tiene nueve revistas ya nueve revistas tienen el formato electrónico esto posibilita por un lado que la publicación de los artículos y esta necesidad que tienen los compañeros compañeras de publicar estén ahí atendidas y además porque bueno porque ya la comunidad de lectores y lectoras obviamente ya hace rato trasciende las fronteras y tener la disponibilidad en las revistas electrónicas realmente multiplica la presencia la facultad en la comunidad así que en este punto en las revistas informáticas en los cursos a partir de UBATIC y del centro de recursos hablé al principio en los cursos online de idiomas de la Secretaría de Transferencia es evidente nuevamente no todas las articulaciones que el uso de la informática puede multiplicar puede multiplicar y la edita el espíritu ¿no? la velocidad de comunicación en la Secretaría de Hacienda en la Secretaría de Hacienda en la Facultad tiene básicamente dos grandes tareas a su cargo una es la línea de mantenimiento de servicios generales la limpieza y las obras que hay en la facultad no me voy a extender porque el martes pasado Nicolás estuvo exponiendo algunas de las actividades que se hicieron y algunas de las iniciativas que estamos impulsando solamente quiero marcar que tanto en la sede de Cuambo como el 25 de Mayo como en el Museo Etnográfico y en Tilcara y en el CIDAC en esas cinco sedes el área tiene que atender problemas de mantenimiento y problemas y servicios generales que básicamente es la limpieza nuestra facultad tiene cinco sedes lo decimos ¿no? tiene una fuerte disparidad en la dotación de personal no docente hay áreas que tienen menos y también va en dirección a a que algunas áreas estén sobrecargadas no obstante nos proponemos y vuelvo a convocar a la comunidad de la facultad a seguir discutiendo en el espacio público tanto los usos como la distribución de las tareas la prioridad de las tareas que se realizan como y bueno esta semana empezaron las clases el viernes probablemente con el sedecano lo nombremos como en el cuidado general del edificio el área de mantenimiento de servicios generales estoy reconociendo que hay áreas que tienen menos personal algunas dificultades pero básicamente requiere una colaboración muy estrecha con todos los y las habitantes de esta ciudad quiero contar que el 28 de febrero a la mañana los integrantes del equipo de conjunción de la facultad y la comisión interna no docente y los compañeros y compañeras no docentes que trabajaban ese día en el mantenimiento de servicios generales sobre todo servicios generales y algunos otros que vinieron a ayudar vinimos a trabajar a la facultad vinimos a trabajar yo diría nos arremangamos pero hay documentación que en realidad tenemos guantes y fue una jornada de trabajo una jornada que no diría que lo vamos a hacer todos los sábados pero en general tuvimos mucha satisfacción en hacer y los creo que los compañeros están están creyendo que el problema del cuidado del edificio es un problema institucional no es un problema de un sector que tiene que limpiar y otro sector que tiene que es un problema institucional reitero esa jornada de trabajo comunitario de cuidado del edificio actual que terminó con realmente con mucha satisfacción creo probablemente se repita si lo piden lo repetimos pero probablemente se repita convocaremos a más personas tanto esta línea que es de cuidado como la línea de que el consejo directivo circule con las diferentes sedes de la facultad y tendríamos que ir viendo hacia la próxima necesidad ya convirtimos con los compañeros de Pilcara en poner fecha para que el consejo directivo sesione en Pilcara para poder visibilizar que esta facultad tiene una enorme complejidad en términos de recursos de requisitos y la necesidad de recursos bueno en principio tomarlo como una línea de trabajo político también se fue avanzando y esto es un tema que nos interesa mucho profundizar en los concursos del área no docente ustedes saben que el área no docente también tiene concursos desde hace algunos años y bueno ya se vinieron elaborando estructuras para las diferentes áreas no todas las áreas tienen sus estructuras se está trabajando en la elaboración de las estructuras pero esas estructuras vamos intentando pidiendo recursos al rectorado ya pedimos recursos de los docentes para completar las estructuras tratando de vehiculizar lo más rápidamente posible los concursos también entendemos que el ingreso y también la posibilidad de tener una estabilidad en el sector no docente forma parte de las condiciones de trabajo que son irrenunciables para nosotros y tienen que ver también con un proyecto político nos estamos uniendo sistemáticamente con los directores y las directoras de la área administrativa para trazar proyectos en común y bueno yo lo digo acá como se lo dije en alguna reunión de directores y directoras si bien los compañeros no tienen voto en este consejo nosotros seguimos pensando que hay que discutir y pelear con una participación plena del sector mientras tanto sin embargo yo les dije en alguna reunión yo soy la decana de todos y de todas o sea la organización de este trabajo y estos proyectos son parte también de la área administrativa y nos aceptamos 20 euros sistemáticamente reuniendo como para poder tener una comunicación mayor y una mayor actividad hacia donde vamos la dirección de la vida también el año pasado creamos la subsecretaría de relaciones institucionales e internacionales allí también tuvimos una intentamos responder algunas demandas o algún diagnóstico que teníamos al pensar a la facultad que era la necesidad de reunir los proyectos que estaban sueltos tanto de profesores docentes convenios que tenían equipos con equipos del exterior los estudiantes que vienen a cursar a la facultad los estudiantes extranjeros que cursan grado y co-grado las estancias y las oportunidades que nuestros docentes tienen para ir a estudiar o hacer una estadía de investigación en algunos otros centros esta área creo contribuye a reunir esa información ya tienen en la página sostenidamente y espero fueron recibiendo a partir de las comunicaciones del newsletter diferentes convocatorias la difusión que es parte del tema es una de las actividades y solamente quería comentar estudiantes internacionales en la facultad en el 2014 hubo 256 en el grado y 174 en cursos extracurculares o en los cursos de extensión hubo otros pero también hubo una intensísima tarea de apoyo a la presentación de docentes y de estudiantes para diferentes instrumentos de financiamiento para pasar movilidad al exterior y allí también tenemos y probablemente también durante el primer semestre lo sometamos a la discusión del consejo directivo nosotros tenemos la preocupación de que la política de articulación internacional de nuestra facultad tenga que esté en línea con nuestro proyecto universitario vienen permanentemente demandas de universidades extranjeras para pedir convenios con la facultad convenios puntuales nos preocupa y nos estamos ocupando y lo reitero pensando una posible normativa o al menos algunas pautas comunes para poder elegir con quienes nos vinculamos y también poder pensar de qué modo nuestra facultad se vincula con Mercosur con Unasur o sea pasar a la etapa que es la de proyectos qué queremos hacer o con quién queremos dialogar en eso reitero el consejo directivo va a tener que obviamente poner una palabra y nos convocaremos dentro de poco para discutir eso poner orden reunir acompañar eso es una primera etapa pero no nos queremos quedar en esa porque lo que se ve es que la demanda es muy alta y tenemos que pensar anticipadamente en dónde vamos a usar nuestros esfuerzos quedan dos áreas publicaciones que está fuertemente abocada a hacer un reordenamiento y un ordenamiento de circuitos de producción el área de publicaciones de nuestras facultades es un área muy sensible porque produce no solamente los libros de cátedra o los libros de o así o las fichas de la cátedra sino también produce la papelería de la propia y a veces hasta nos provee el papel de modo que el trabajo con el área de publicaciones es un trabajo complejo un trabajo que requiere planificación y para eso también estuvimos trabajando en dirección a poder ordenar de alguna manera lo que las cátedras y los equipos presentan en el área de publicaciones poder dar más prioridades a distintas carreras nuevamente pasar de una etapa que tiene que ver con responder a todo a una que sea por ejemplo estoy poniendo un ejemplo poder tener épocas en que se presentan libros libros de investigaciones libros de equipos para poder poner en producción una línea que está muy avanzada y que lo anunció porque ya formó parte inclusive de algunas conversaciones que tuvimos más informalmente que es la posibilidad de que los libros de la facultad no solamente se vendan en las librerías que tiene la facultad que reitero ya lo dije y lo vuelvo a decir porque es muy linda la librería de Juan se está armando la de Urondo también en Tincala ya hay un espacio que se está condicionando para donde se van a exhibir nuestros libros pero poder tener una presencia mayor con una distribución en librerías o diferentes instituciones que nosotros elijamos nosotros sabemos y tenemos muchos años en la facultad tenemos ejemplos seguramente muy disponibles que publicar por la facultad es o era que tenemos condenarse a que el libro estuviese en la librería en off-field o hacer individualmente el gran esfuerzo de difundir las propias publicaciones o obviamente la difusión a partir de los grupos de investigadores investigadoras especializados que saben que los libros cuando digo libros digo muy en general las publicaciones existen bueno dar un paso de poder están más cerca con libros de calidad con libros económicos que tengan que ver con diferentes públicos bueno eso es el gran desafío que hagamos como decisión el año pasado se elaboraron algunos libros acá tengo el primero no está todavía a la venta es una prueba pero es un libro de verdad porque una línea de publicaciones que se llama llamada En Filo es una línea que recupera producciones que fueron publicadas en algún momento en la facultad o que existieron por ejemplo hay un libro en donde se compilan entrevistas que se hicieron en la revista espacios y un libro de aguas fuertes es decir la idea es pensar algunas nuevas producciones que en combinación con los libros de investigación con los libros de cátedra puedan hacer cada vez más visible la producción de la facultad para eso ustedes probablemente hayan estado el año pasado estuvimos en la feria del libro hubo una serie de actividades hay un programa un ciclo que se llama Pase en Ibeam que empezó el año pasado Pase en Ibeam es una especie de paquete de actividad que implica ir a la librería de la planta baja difundir el catálogo bueno tenemos esta propósito que tiene que ver con difundir las producciones de la facultad y conseguir establecer más interlocuciones y por último no por eso menos importante como se dice el área de las bibliotecas aquí también la gran línea de trabajo es la de profundizar la digitalización la digitalización de las bibliotecas no solamente en las formas en los mecanismos de consulta en los mecanismos de préstamo y también de consulta entre todas las bibliotecas de la facultad sino también en 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 la preservación de las colecciones la preservación y conservación de de las colecciones pensamos que esta línea fuerte de construcción de un repositorio institucional puede ir condensando reuniendo la por un lado y por otro lado y por otro lado las necesidades cada vez más fuertes de tener disponibles en formato digitales la información para ello para ello la subsecretaría de la biblioteca se presentó y ganó algunos subsidios del ministerio de ciencia y tecnología vinculado con esto con capacitar bibliotecarias bibliotecarios generar nuevos sistemas de consulta y préstamo digitalizar y apropiar con diversos formatos la producción de la facultad el salto que queremos dar vinculado por esta articulación de toda la producción de la facultad probablemente tenga en la digitalización una oportunidad muy importante no solamente en la información académica porque también en la información administrativa tiene necesidad de estar sistematizada la información administrativa que circula en papel y que poco a poco también tendremos que digitalizar bueno yo solamente no quiero cuestión para cerrar quisiera decir por un lado muchas gracias al consejo directivo por el funcionamiento sostenido del año pasado por la confianza y el apoyo los acuerdos y las disidencias y reiterar que la facultad de filosofía y letras y nuestro equipo de trabajo siempre intenta recoger las inquietudes escuchar las demandas y darles la vida que siempre aceptando pero pero es una posición que es de construcción colectiva y para eso también quiero agradecer públicamente al equipo de la facultad porque creo que trabaja mucho los no 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 no